Hice un video sobre un misterioso hombre que ha estado creando polémica en internet. Encontrarás el link en la descripción. El Chavo del 8 es una de las series más emblemáticas de la televisión latinoamericana, pues a lo largo de las décadas ha encantado tanto a chicos como a grandes. Sin embargo, es ampliamente sabido que esta serie no estuvo diseñada específicamente para un público infantil y en varias oportunidades su autor, Chespirito, demostró su cruda y realista esencia. Por este motivo, recientemente se han trazado un gran número de mitos, rumores, misterios y leyendas alrededor de esta franquicia. Pero el día de hoy, veremos un caso muy real. Sin más por el momento, disfruta de este video. Desde su creación, Chespirito, trató de dejar muy en claro que El Chavo del 8 no era una serie infantil. Desafortunadamente, gracias a la censura televisiva de la época y a los consejos de su equipo de trabajo, este no pudo explotar algunas temáticas como hubiera querido, pues estas rayaban incluso en lo oscuro y visceral. Por tal motivo, muchos años después de la finalización de este programa, Gómez Bolaños publicó un libro muy singular, en el cual a modo de diario, relató la vida del Chavo del 8, pero con un enfoque más maduro, oscuro y crudo. En tal libro, se revelaron muchos datos y se oficializaron otros, pero sin duda, uno de los más impactantes fue el momento en el que se relató la muerte de uno de los personajes principales, uno de los vecinos. En un momento de la trama, El Chavo del 8 explicó que durante varios días, Jaimito el cartero no había salido para nada de su departamento. Entonces, exclamó. Ayer, sucedió lo mismo que la otra vez. Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que él bajara para que viera que ya puedo saltar desde el quinto escalón, pero para nada que bajaba. Entonces, subí para ver si le pasaba algo. Ante esto, el Chavo hizo una pausa y entró al departamento de Jaimito, y finalmente exclamó. Tenía los ojos cerrados, como si nomás estuviera dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse, o quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga, o sea que ya la evitó para siempre. Estas líneas crudas y realistas crearon polémica entre miles de lectores, pues se trata de un acontecimiento demasiado oscuro para el contexto del Chavo del Ocho, pese al amargo y melancólico contraste causado en este libro. Hasta el día de hoy, este breve pasaje sigue sorprendiendo tanto a propios como extraños. Algunos incluso han afirmado que tal acontecimiento no es oficial, pues no ocurrió en ningún episodio de la serie, pero otros explican que este fue totalmente canónico, pues fue escrito a puño y letra de Roberto Gómez Bolaños, el creador de El Chavo del Ocho. Ahora bien, ¿qué opinas sobre el triste y desgarrador final de este entrañable personaje? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches. Gracias, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.